La jugadora nominó a su amor adentro de la casa y luego le dedicó un romántico gesto. Bengañela está más afilada que nunca. Daniela de Gran Hermano nominó en vivo y continuó con su plan de revancha, aquella que prometió antes de reingresar a la casa más famosa del mundo. Pestañela entró al confesionario y nominó a Tiago. En primer lugar, Daniela se acercó hasta el sector de nominación, y antes y después de atravesar la puerta, la jugadora que volvió al juego semanas atrás, le envió saludos a casi toda su familia con besos incluidos. Y, luego, le dio los primeros dos puntos de votación a Agustín, a quien considera un jugador fuerte y riesgoso en términos de competencia. Antes de contar a quién le iba a dedicar su segundo voto, es decir de un punto, Daniela le preguntó a Gran Hermano si podía explicar los motivos que la llevaban a nominar a su amor adentro de la casa. Y, al obtener el sí, se explayó. Estaba indecisa, pero terminé de pensarlo en este último momento. Yo sé que estoy acá gracias a la gente, me debo a ellos, sé lo que quieren todos y mi último punto es para Tiago. Él también quiere estar en placa. También sé que el líder es Maxi, y vamos a probar qué tan fuerte es su amistad con Tiago, a ver si lo salva o no, especuló Pestañela, en tiempos donde la relación entre Tiago, y Maxi pende de un hilo porque Maxi sospecha que su compañero nominó a El Conejo, quien terminó resultando el último eliminado de la casa. Es a lo que vine, a jugar, se justificó Daniela, mientras posaba en el confesionario, sabiendo que es un sector de la casa que la invita a salir en cámara sí o sí aunque, ella misma, reconoció que se había equivocado en el color de ropa que eligió para lucir, un vestido corto y escotado en colorado que se choca con el fondo del confesionario. Minutos más tarde se conoció que Tiago es uno de los cuatro nominados quedando una placa chica que se completa con los nombres de Camila, Nacho y Agustín, considerando que la mujer nominada hizo la espontánea que ya le generó tres votos en contra a su compañero que, hasta ahora, nunca había sido elegido para que la decisión de su permanencia en el reality dependa del público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.